¿Qué pasa con las aguas pluviales? ¿Qué pasa con las aguas pluviales? Soy una de las personas que digo que afectadas y fui en sí la primera persona afectada y ahora como mis vecinos ya también están afectados, nos unimos para darle una solución a ese foco de contaminación. Ahora, cuando usted ha hablado de un foco de contaminación, don Miguel, es que usted en un principio tuvo que armarse, obviamente, de datos científicos y usted mandó a analizar el agua a una empresa, a un laboratorio de aguas calientes. ¿Qué le arrojó estos resultados? Los, mire, primeramente nosotros teníamos que hacer el análisis de contaminación, ¿verdad? Donde es del impacto ambiental para comprobar, ¿verdad? Que la compañía minera sí está afectándonos, ¿verdad? Entonces nosotros tenemos los análisis del agua, donde también, ¿verdad? El municipio, con la descarga de aguas, de las aguas negras, ¿verdad? Y ahora también ya, con los análisis en mano, ¿verdad? Pues armamos un expediente para así proceder ante la autoridad, ¿verdad? Y que determine si la realidad tiene la compañía minera culpa, el municipio tiene culpa, ¿verdad? Pues ya la autoridad determinará si es o no. Dígame en detalle, me decía que dentro del agua que ustedes analizaron, me preocupa que se encontraron algunos metales pesados como el arsénico. Así es, es lo que está diciendo el análisis, ¿verdad? Entonces ellos se mandaron a hacer análisis por parte de Semarnap, por parte de Conagua, por parte de ellos mismos, ¿verdad? Pero pues a lo mejor favorecen a ellos, pero como ya con nosotros, ¿verdad? Nosotros lo mandamos a hacer independientemente de lo que ellos hayan hecho y pues eso nos determina. En estos análisis que ustedes mandaron a hacer, ¿en qué encontraron preocupante? ¿Nada más lo del arsénico o alguna otra cosa más? Pues en realidad ahorita lo preocupante es el arsénico, ¿verdad? Porque es un veneno que va, que con el tiempo, ¿verdad? En X determinado tiempo, ¿verdad? Pues es mortal para cualquier ser humano o ser viviente. Ya tanto de aves, de pescados, de todos los... Finalmente, don Miguel, usted y su grupo de abogados pretenden interpelar una denuncia por daños y perjuicios, ¿en qué estancias? Ah, pues ante la autoridad, ¿verdad? Claro, a donde sea correspondiente. A su correspondiente. ¿En contra de quién? De quien resulte responsable y pues directamente, ¿verdad? Pues aquí es la compañía minera, así como el municipio.